Tento Andertal 100 con José Chichay Bueno, hoy te voy a estar mostrando el revisado completo del Cubot X10 Un excelente dispositivo que es a prueba de agua Me dejó muy satisfecho el teléfono tomando en cuenta que lo estuve utilizando como uso diario por más de dos semanas Hablando de rendimientos, si es un teléfono en mi opinión que puede competir contra un gama alta del año pasado En este caso, el LG G3 En lo personal su diseño me deja asombrado, sin embargo este teléfono tiene en cuenta con sus desventajas Sin nada más que decir, yo soy José Ramos del canal de José Chichay y empezamos con el review Primero echamos un vistazo a su diseño Por la parte izquierda del dispositivo nos juntamos con esta ranura Donde vamos a estar insertando lo que vendría siendo la tarjeta SIM Tiene dos espacios para tarjeta SIM, lo cual me parece perfecto para aquellas personas que viajan mucho No es mi caso Si checamos la parte de atrás, juntamos el logo de Cubot Contamos con su cámara de 13 megapíxeles, al igual que con su flash Por la parte de abajo juntamos con la marca de donde fue diseñado el dispositivo, al igual que el altavoz Por la parte de abajo juntamos solamente con el puerto de carga micro USB Que dado que este teléfono es a prueba de agua, está protegido Bastante fácil de remover este puerto Sin embargo, si nos topamos por la parte de arriba del dispositivo Contamos con lo que vendría siendo el puerto para jack Este puerto sí está bastante duro Es bastante molesto tener que estarlo quitando Y más por una persona como yo que sí escucha música Sin embargo, si estás dispuesto a tomar este riesgo Dado que el teléfono es a prueba de agua, pues adelante Por la parte derecha del dispositivo, contamos con el botón de bloqueo Al igual que de volumen Contamos con lo que vendría siendo el altavoz El sensor, cámara frontal Al igual que abajo, estos botones que no se prenden Así que siempre que es el botón de home, el botón de retroceder Al igual que el botón de menú Este sería el inicio del dispositivo Sin embargo, bueno, obviamente este es lo que vendría siendo un launcher A unos ajustes, sí nos vamos donde dice home Y vamos a cambiar al launcher 3, que es el launcher que viene por defecto en el dispositivo El launcher no es lento ni nada por el estilo Sin embargo, que los íconos en mi opinión no son los mejores Nada que un buen launcher no pueda arreglar Al igual que como podrán ver Los íconos que les ponen a los propios íconos de la Google Play Store Por ejemplo aquí en Chrome En Inbox, Messenger, o sea No me gusta el diseño que le añaden Sin embargo, pues bueno, esto no es ningún problema Se puede cambiar con un buen launcher Esta pantalla es una pantalla de 5,5 pulgadas Con la tecnología IPS HD, ¿sabes? Es 720 x 1280 La cual se ve muy bien en exteriores La verdad tiene muy buen ángulo de visión el teléfono Al igual que pues bueno, tiene también muy buen brillo Ahorita el brillo ya lo tengo medio bajo Al igual que pues si lo ponemos alto Pues sí se ve mucho mejor Al momento de tirar un teléfono Muchos de nosotros tomamos en cuenta la cámara La cámara de 3MP no defraudó Sin embargo, sí esperaba un poco más de la cámara Al momento de hacer el enfoque se tarda bastante Pero bueno, cuenta con una opción muy interesante Que se llama Live Photo Que te va a estar tomando 6 segundos Básicamente de video Pero te los va a guardar como si fuera una foto Contamos con el modo de belleza Para cuando estés tomando fotos a la familia O algo por el estilo Al igual que contamos con la foto normal En este caso bueno, tenemos los 3MP desactivados Tenemos el DHR desactivado Y bueno, al momento de hacer este gesto Con los dedos se va a estar tomando la foto Al igual que pues aquí tenemos el botón de flash Automático, lo tenemos desactivado Si queremos topar foto pues obviamente con este botón Al igual que pues los videos que es Full HD 30 marcos por segundo Los ajustes nada interesantes Y pues lo que vendría siendo Ajustar una que otra cosilla Pues vamos para atrás Y pues para cambiar a la cámara principal Que es de 8MP La verdad es que quedan muy bien las fotos también Vamos a alejarnos Y vamos a ver lo que vendría siendo este gesto Está la foto Vamos a cambiar nuevamente Y pues al momento de hablar del zoom Sabes, lo de siempre Tenemos zoom hasta por 4 Sin embargo te digo que A mi parecer lo único que le falta Es el enfoque a la cámara honestamente Vamos a pasar al siguiente tema Y bueno pues abramos YouTube Para hacer lo que vendría siendo la prueba De velocidad Al igual que pues El sonido Que es un tema que me gustaría hablar Vamos a esperar a que cargue por completo Vamos a irnos a nuestras Uploads A lo que he subido de videos Vamos a poner este video ¿No? Todo volumen Vamos a esperar a que cargue Lo voy a hacer en vivo Como podrán ver Pues bueno Tiene buen volumen Sin embargo yo he esperado Un volumen mucho más fuerte No sé si eso tenga que ver Con que sea prueba del agua La verdad es que La pantalla se ve bastante bien Al momento de estar viendo videos No lo puedo negar 5,5 volgadas Es más que suficiente Para disfrutar de todos tus videos Y bueno He decidido desactivar el wifi E irnos directo a 3G Para hacer una prueba Más que nada pues De la señal Como podrás ver Vamos a abrir solamente Aplicaciones de redes sociales Y vamos a esperar a que hablan Y que pues A que abran y que cargan por completo Vamos a esperar a que deje de cargar Y listo ¿No? Vamos a irnos directito a Fenix Un cliente de Twitter Vamos a esperar a que cargue nuevamente Vamos a irnos a lo último Listo Vamos a abrir ahora Twitter Vamos a esperar a que cargue directamente Vamos a dejarlo en vivo Vamos a dejarlo en vivo Y vamos a ver si Ándale aquí está cargando Vamos a deslizar 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 Ok Como le hago para Listo ya Ya cargó por completo Ahora bueno Abramos lo que vendría siendo un juego Vamos a jugar la primera ronda del juego Pues para estarlo Para tenerlo en uso ¿Sabes? Para tenerlo en uso Vamos a estar jugando Después vamos a poner pausa Y nos vamos a cambiar de aplicación Vamos a poner play Vamos a irnos al primer nivel Que pues Para no quedar mal en frente de ustedes ¿No? Porque ya saben que yo no estoy muy bueno jugando Vamos a poner solamente aquí Jugar tantillo Espera que pase por aquí Ok Ok Ahora vamos a poner pausa Vamos a irnos directamente A la primera aplicación Que fue Facebook Como podrán ver Cargado 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 Excelente Ahora bueno Vamos a irnos nuevamente a Home Y vamos a cargar un video en YouTube Utilizando el 3G Vamos a irnos a uno de mis videos Pues por cuestiones de copyright Y todo eso ¿No? Vamos a por ejemplo Poner este video Vamos a bajar el volumen Como ya les decía Como podrán ver Pues ya cargamos Vamos a poner un volumen un poquillo Ahí está Ahora vamos a irnos nuevamente Al juego que estamos jugando Y vamos a continuar con el juego Como podrán ver Sin ningún problema Nada de lag Vamos a poner pausa nuevamente Y vamos a irnos directito A Lo que andaría siendo Fenix De Twitter Este cliente Vamos a seguir cualquier tweet Como podrán ver Sin ningún problema Ahora nos vamos a Twitter También vamos a bajar un poquillo Y vamos a abrir Cualquier tweet En este caso Tenemos este Y por último Vamos a regresarnos Al video de YouTube Vamos a esperar A que cargue ¿No? Como podrán ver Ya cargó Fluidez muy buena No lo podemos negar Ustedes pueden ver Y bueno pues Estuvimos abriendo 5 aplicaciones 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 aplicaciones Por lo tanto Bueno Ya para que tengan una idea Estuvimos desarrollando Lo que viene de YouTube Que está bastante pesado Al igual que un juego moderado No puedo dar gameplays De juegos pesados Así como De los desarrolladores Por ejemplo De Gameloft Porque ellos si te ponen Strike al momento De mostrar su contenido A veces si A veces no Y bueno No es un riesgo Que te puedo mostrar La capa de personalización Como te decía Es bastante parecida A la de Android Nativo Nos vamos aquí A el icono de batería Y aquí tenemos Lo que vendría siendo CPU Power Saving Mode Que es para conservar Un poco de batería Sin embargo A mi opinión No te limita tanto Es decir No te hace tu teléfono lento Ni para nada Como podrán ver Lo que si consume Bastante batería Es el Super Compás Que es la ubicación De tu teléfono Sin embargo Yo siempre tengo Activado esto En caso de Una extra vida de teléfono Hay dos cosas Que me gustaron mucho De este teléfono Y es el Hot Knot Que es más o menos Estilo NFC Sin embargo Bueno Como no tengo Otro dispositivo Y no conozco Alguien que tenga Otro dispositivo Que tenga esta función Pues no la podemos probar Nos vamos para atrás Y al igual que Me gusta el hecho Que le estaba mencionando Lo que vendría siendo Del audio Yo soy una persona Que escucha bastante música Por lo tanto Te puedo decir Que se escucha bastante El altavoz del teléfono Podría poner una canción O algo por el estilo Pero ustedes saben Que no sería lo mismo Que estarla Escuchando en vivo Porque bueno La cámara si altera El audio Y todo esto Al momento de tener Tus audífonos Cuentas con lo que vendría Siendo un perfil Que se llama Best Out Eng Algo No se si lo pronuncia bien Pero básicamente Esto te va a estar Reduciendo los bajos Y te va a estar Subiendo los agudos Se escucha bien Pero depende de tu género Sabes Porque si escuchas Un género Que utiliza mucho bajo Pues bueno No te va a estar gustando Y el Best Loudness Este es Mejoramiento de calidad Del altavoz Del dispositivo No he notado Ningún incremento Del consumo de batería Por lo tanto Adelante Ve y pruébalo De ahí en fuera Son perfiles Que ya todos Que ya todos Conocemos De igual manera Pues aquí Muy parecido A lo que vendría Siendo Android nativo Y bueno En mi opinión Ya para acabar Con el video El Cubo TX10 Es un excelente teléfono Es decir Si estas dispuesto A arriesgar un poco De cámara Al igual que Audio A que me refiero Con audio Es que bueno La bocina ya te decía Que no es tan fuerte Pues adelante Sabes De ahí en fuera El teléfono me gusto Bastante Lo estoy utilizando Como uso diario Y la verdad Es que yo si tenia Pensado ser bastante Exigente con el Y la verdad Es que si Satisfacio todo Todo lo que le ponía Y la verdad Es que bueno El diseño Impecable Me encantó el diseño El hecho Que esa prueba De agua Hace que sea Bastante difícil De mover Esta ranura Que es para los auriculares Que esta bien difícil A menos que tengas uña La vas a poder estar quitando Muy fácilmente De ahí en fuera Esta ranura Esta bastante aguadita Esta si la puedes quitar Fácilmente Como podrán ver Ahí esta Pero sabes Prefiero que este difícil De quitar Al igual que Pero sabes Prefiero que sea difícil De quitar A que sea fácil Y pues bueno Esta que es El cuarto de cara Creo que esta es La más fácil De remover Esta sin ningún problema La removemos a la primera Y bueno Sin nada más que decir Espero que te haya gustado El revisado completo Del Cubot X10 Un excelente teléfono Con un diseño excepcional Como podrán ver Sin nada más que decir Yo soy José Ramos Del canal de Jostech TV Y con esto me despido Gracias Gracias